El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno mexicano sabrá cumplir y corresponder a la confianza de los bancos nacionales e internacionales, con los que firmó el acuerdo para renovar las líneas de crédito revolvente por 8 mil millones de dólares para refinanciar la deuda de Pemex. Todos hablaron de la confianza que tienen en México y fue un encuentro muy cordial. Yo les agradecí por darnos la confianza, por confiar en México, por confiar en Pemex, por confiar en el gobierno y vamos a corresponder, se van a cumplir todos los compromisos. Nunca se había llevado a cabo una operación de este tipo en la historia del país. Entonces, ayer vinieron todos los representantes. de todos los bancos del mundo y se firmó el convenio. Lo que inició con tres se amplió a 20, a 22 bancos. Cuando se dan estos actos, pues ayuda mucho, porque se demuestra que hay confianza. Los bancos no actúan sin información, o sea, no toman una decisión así porque les caiga bien el gobierno. Entonces, ellos saben que está muy bien Pemex. Por otro lado, afirmó que el tema migratorio está siendo atendido de manera coordinada, señaló que se trabaja en la creación de nuevos albergues y anunció que la semana próxima se firmará un convenio con las maquiladoras con el propósito de ofrecer 40 mil empleos a migrantes en la frontera norte. Nos están ofreciendo las empresas maquiladoras del norte del país 40 mil empleos. Tienen ellos disposición para recibir a 40 mil migrantes. se va a firmar este acuerdo, no va a haber ningún problema legal, estamos resolviendo para que puedan ser contratados sin necesidad de mucho trámite en su situación laboral. Finalmente, el presidente se comprometió a regularizar la situación laboral de los trabajadores del sector salud y educativo, que actualmente se encuentran contratados por honorarios o de manera eventual. Hay alrededor de 80 mil trabajadores de la salud contratados por honorarios o de manera eventual. En el caso del sector educativo, lo mismo, miles de trabajadores. Yo tengo el compromiso de hacerlo en el caso de la educación y de la salud, pero hacerlo en el sexenio. No podría hacerlo de la noche a la mañana. Hay que ir buscando que se formalice la situación laboral, que no haya trabajadores eventuales o de honorarios, sino que se garantice la permanencia en el trabajo de quienes laboran en una empresa, en el gobierno. Con información de Susana Cerezo, Notimex.